En la cruz, en la cruz, do primero y la cruz, y las manchas de mi alma, do la vez. En la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero y la cruz. En la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero y la cruz, y las manchas de mi alma, do la vez. En la cruz, en la cruz, en la cruz, y las manchas de mi alma, do la vez. En la cruz, en la cruz, en la cruz. En la cruz. En la cruz, 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 en la cruz. Y que siente feliz por el que eres En la cruz No veo en la cruz No veo en la cruz No veo en la cruz Y en las calles de mi alma Yo voy a creer Oye, yo voy a creer No veo en la cruz Y siempre feliz por el Señor No veo en la cruz No veo en la cruz No veo en la cruz Y en las calles de mi alma Yo voy a creer No veo en la cruz No veo en la cruz No veo en la cruz Y siempre feliz por el Señor Y siempre feliz por el Señor Y siempre feliz por el Señor